Hoy el Señor toca la puerta de su corazón, Él quiere perdonar tus faltas, tus pecados, sin importar cuales sean, Él quiere cambiar el rumbo de tu vida, Él quiere sanar tus heridas y salvarte, Él te ama, así lo dice San Juan 3,16, porque de tal manera, amor Dios al mundo, que ha dado a su Hijo un ingénito, para que todo aquel que le cree, no se pierda, mantenga vida eterna. Amén.